de la ciudad de Bogotá. Regresamos a Voto Municipal dos mil veinticuatro, vamos al último segmento del día de hoy y vamos a conectar a don Luis Guillermo Gómez. Don Luis Guillermo es del cantón de Desamparados y del Partido Liberal Progresista. Vamos, creo que a la ciudad más poblada de Costa Rica, ¿verdad? Como cantón tienen territorio, pero el centro es mucha, mucha población. Don Luis Guillermo, un gusto saludarlo, gracias por atender nuestra invitación, me gustaría iniciar esta conversación don Luis Guillermo para que usted nos cuente brevemente quién es usted, quién es la persona, antes de conocer un poquito más al candidato. Un gusto saludarlo. Feliz tarde a todos y gracias por recibirme en el programa, de verdad, este, mucho, muy agradecido y saludos a todos los televidentes que nos ven por este medio. Bueno, presentarme, mi nombre es Luis Guillermo Gómez Godínez, soy licenciado en contraria pública, tengo veinticinco, casi veinticinco años desde experiencia municipal, he sido director ejecutivo de la municipal de Santo Domingo de Heredia, fui contador general de la municipal de Garavito, la municipal de Jacó, y actualmente me desempeño como contador de costos de la municipalidad de San Parados. Me considero una persona creyente en Dios, este, soy padre de familia y totalmente con ganas de hacer un cambio en mi cantón y dejarle un mejor cantón a nuestras futuras generaciones, a mis hijos, a mis nietos futuros y a los de todos nuestros desamparadeños. Don Luis Guillermo, quiero mostrarle el índice de gestión municipal, no le debe ser extraño, ¿verdad?, porque usted está involucrado por ahí, de los ochenta y cuatro cantones que tiene el país desamparado, está en el lugar trejísimo noveno, tienen un puntaje, una calificación de nueve en la gestión municipal, pero el índice de competitividad alcanza un cincuenta y ocho coma nueve por ciento cuando ya le agregamos acceso a la salud, a la educación, telecomunicaciones, vías, la persona mayor, accesibilidad y demás. ¿Cómo mejorar estos números, don Luis Guillermo, de una gestión municipal que usted conoce? Sí, claro, bueno, primero sería bueno que entendamos qué es el cantón de desamparados, el cantón de desamparados son ciento y dieciocho kilómetros cuadrados, como decías ahora, es un cantón grande, además somos el tercer cantón en población a nivel nacional, superado solo por cantón central de San José y cantón central de La Juela, eso nos convierte en un cantón demasiado importante para el gobierno de la república y principalmente importante para los desamparadeños que vivimos aquí todos los días. El índice de competitividad es estaba, digamos, bien, pero podría estar mejor, estamos con un cincuenta y ocho punto algo y estamos en un nivel competente, pero podríamos estar en un nivel muy competente y hacia eso es donde queremos llevar la gestión municipal. La municipalidad de desamparados ha hecho esfuerzos, pero le falta liderazgo, le falta una visión diferente, una visión a futuro. Yo me capacité en España en desarrollo territorial y en España se planifica cincuenta años y lastimosamente en nuestro país no tenemos ese nivel y en desamparados tampoco. Desamparados estamos apenas teniendo un plan de desarrollo cantonal a cinco años, cuando es de verdad insuficiente, pensando en todas las personas y en todas las necesidades que tenemos. Tenemos que planificar por lo menos a treinta y cinco años y esa va a ser una de mis metas, que la planificación municipal sea más allá de cinco años, logrando este mejor visión de lo que queremos y dándole a los desamparadeños definitivamente un mejor canton en un futuro próximo. Luis Guillermo, bueno, ustedes son parte de esa gran área metropolitana y bueno, parte de ese gran conglomerado que es San José, ¿verdad? Ahí en el centro y bueno, esto también tiene sus repercusiones, porque por ejemplo, esto que le voy a mostrar, ochocientos ochenta y delitos contra la propiedad en el año dos mil veintidós, a veces no son vecinos de desamparados, hay gente que va pasando por ahí, dejó el vehículo en un parqueo, le hicieron una tacha, alguien que iba, no sé, caminando por alguna calle de, no sé, el parque de la paz y sufrió un asalto y también la delincuencia no necesariamente tiene que ser criolla, ¿verdad? Obviamente los delincuentes buscan los centros de población más grandes donde podrían encontrar más víctimas. Hubo ocho homicidios dolosos y treinta y seis mujeres presentaron denuncias por violación o tentativa. ¿Cómo hacer desde la municipalidad con esta gran cantidad de personas que pasan a diario por desamparados en coordinación con otras autoridades para tratar de mejorar estos números de seguridad ciudadana? Sí, bueno, el tema de seguridad es un tema, una problemática a nivel nacional y lastimosamente nuestros fuerzas del orden han quedado un poco rezagadas por muy malas políticas a nivel nacional. El caso de desamparados es que tenemos apenas dieciséis policías en la policía municipal, es una policía muy pequeña, pero que hace grandes esfuerzos, pero aún así no nos alcanza, ¿verdad? Son dieciséis apenas policías para todo un cantón separados en dos turnos, un turno de seis de la mañana, dos de la tarde y otro turno de dos de la tarde, diez de la noche, pues se hace insuficiente esa cantidad de policías municipales. Tenemos una fuerza pública que también no supera los tres cientos efectivos en desamparados para un cantón de casi trescientas mil personas, es algo, una tarea titánica, que no dudo que nuestros oficiales de fuerza pública también hacen lo mejor que pueden, pero les faltan recursos. Y en el caso de desamparados propiamente, hay un grupo importante de organización comunal, en lo que son comités de seguridad comunitaria, pueden andar ahí alrededor de trescientos, según los datos que estoy manejando, y es también que la necesidad de las comunidades, en vista de que las limitaciones de la fuerza policial, tanto de la municipalidad como de la fuerza pública, tratan de organizarse, y aún así no da basto. Entonces, el gobierno municipal, el gobierno local, tiene que tomar nuevas políticas y nuevas medidas. Hay formas de hacerlo, este, queremos implementar a un mediano plazo, por ejemplo, una reforma a la ley de policía, donde podemos crear una reserva a la policía municipal. Queremos trabajar de la mano de los comités de seguridad ciudadana, que ya tenemos conformados en el cantón, fortaleciéndole con capacitación, obviamente un centro monitoreo, porque el que tenemos actualmente es muy deficiente, un centro monitoreo con cámaras de alta tecnología que puedan grabar caras y que puedan grabar también placas de los presuntos delincuentes que sean tomados en el acto. Y, por supuesto, que el fortalecimiento de la policía municipal es necesario. Una policía municipal de 16 miembros, pues, no va a funcionar como se quiere, y el cantón de San Parado necesita una mejor policía municipal, este, que lo vamos a hacer. En el cuatro años de gestión tenemos un proyecto claro y preciso de cómo fortalecer la policía municipal en todos los aspectos, llevando también la manera preventiva que necesitamos en nuestras escuelas y colegios que también tienen grandes problemáticas de drogas, de armas, y necesitamos también ayudarles a los centros evocativos. Don Guillermo, usted es hombre de números, entonces le voy a enseñar números. Voy a mostrarle las votaciones de hace cuatro años y la proyección que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para febrero 2024. Bueno, 166 mil 824 desamparadeños tiene proyectado el Tribunal Supremo de Elecciones para que vayan a votar en febrero 2024, pero imagínese que el actual gobierno local lo colocaron ahí el 27 por ciento de desamparadeños, casi un 73 por ciento se quedaron en la casa y no participaron de esta fiesta electoral y se involucraron en la toma de decisiones al nombrar su gobierno local. ¿Por qué el Partido Liberal Progresista, por qué Luis Guillermo Gómez, podrían motivar a los votantes de desamparados para que se acerquen a las urnas y colaborar con la designación de ese próximo gobierno local? Sí, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Hemos tenido la historia, políticos buenos y políticos en la mayoría de los casos en los últimos años muy malos y precisamente es porque tenemos una desidia de que son más de lo mismo, de que nunca va a cambiar nada, de que por sí el voto no cuenta y tenemos que convencernos como ciudadanos y en el caso mío como desamparadeños, pero es un llamado a nivel nacional de que nuestro voto cuenta, nuestro voto es muy importante. Las elecciones municipales es lo que más cercano tenemos como ciudadanos de un gobierno, de alguien que nos puede resolver algo en nuestras comunidades y no es algo cualquier cosa, desde la recolección de basura, desde nuestras calles, desde hasta ver la educación de nuestros hijos, de las zonas de parque, de nuestra recreación, de tanto de jóvenes y adultos hasta adultos mayores. Entonces es algo muy valioso que tenemos en la mano y esta elección es fundamental que puede marcar un cambio de paradigma entre los políticos de siempre y la nueva generación que queremos y en esa nueva generación el Partido Liberal Progresista ha sido claro en que quiere el apoyo de la juventud para hacer nuevos cambios, porque la juventud quiere políticas diferentes, necesidades diferentes y necesitamos apoyar ese tipo de cambios y en el caso de nosotros propiamente desamparados, definitivamente nos mueve la sangre nueva, nos mueve un liderazgo, nos mueve querer dejar algo más a nuestras generaciones presentes y futuras, presentes son los jóvenes que van a elegir en gran masa este cuatro de febrero y futuras son los niños que ya llevamos hacia arriba. ¿Por qué de Luis Gómez? Porque yo tengo la experiencia, una experiencia municipal real en la parte administrativa, no simplemente en otras gestiones políticas, no, parte real, yo tengo conocimiento, tengo la experiencia internacional que ya me he ido a capacitar también, sé lo que son una municipalidad por dentro, que son los números de la municipalidad, que es un presupuesto municipal, yo no voy a llegar a aprender, ya yo sé lo que hay que hacer y me estoy preparando para gobernar, si Dios lo permite, y ustedes me ayudan, los desamparadeños, de bien, me ayudan a gobernar desamparados, estos próximos cuatro años tendremos cambios con la ayuda de Dios muy importantes. Don Luis Guillermo, yo le agradezco mucho su tiempo y el que nos haya atendido a esta invitación, aquí quedamos a la orden en trivisión con todos los cantones del país para la gran fiesta electoral del próximo 4 de febrero, muy amable, feliz tarde Don Luis Guillermo. Igualmente, muchísimas gracias y un gran espacio, de verdad, y les agradezco la oportunidad, Dios me los bendiga. A usted también, muy amable, era Don Luis Guillermo Gómez Godínez, candidato al Partido Liberal Progresista por el Cantón de Desamparados en San José. Vamos a cerrar con la invitación para que se queden con nosotros, nada más nos movemos aquí dos metros a mi derecha para iniciar Guanacaste, decide, hoy tenemos dos candidatos a la alcaldía del Cantón de Avangares, así que de inmediato, ya está listo nuestro presidente, don David Pérez, conductor de Guanacaste Decide, para traernos este nuevo espacio. Vamos a las cortinas de rigor, el corte comercial y regresamos con Guanacaste Decide. A mi parte, muchísimas gracias y nos vemos mañana.